Vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que nos deja muy preocupados porque lógicamente estamos hablando de que Argentina se ha convertido en un auténtico desastre. La inflación es cada día mayor y por supuesto estamos viendo que la tensión sube por momentos. En este caso tenemos que hablar de esta noticia que dice más tensión. El dólar blue saltó a los 33 dólares y quedó a un paso de los 500, aunque el gobierno intervino en el mercado. Fue una rueda de mucha volatilidad, llamados y nerviosismo en la Casa Rosada. El banco central salió a comprar bonos en dólares para bajar los precios de los tipos de cambio financieros. El dólar blue acumuló otra jornada de furia y el billete saltó a los 33 en el mercado paralelo y cerró en torno a los 495. Se trató de la mayor subida para un solo día desde noviembre de 2020. Fue un día de mucha tensión en el segmento financiero, nerviosismo en la calle y tiroteo puertas adentro del gobierno. La rueda comenzó con un fuerte salto de los precios, disparidad y pocos negocios. No hay dólares, le dijo un operador cambiario a Clarín. Pasado el mediodía, cuando el billete coqueteaba con los 500, el ministro de Economía, Sergio Massa, autorizó una intervención fuerte en el mercado de bonos y esto ayudó a descomprimir. Pues amigos, Argentina es un auténtico polvorín. El peronismo le ha arruinado. Y señor embajador, esto parece ya que viene un nuevo corralito, los precios están desbordados, el gobierno del señor Fernández es un caos, es una calamidad, es una peste para el país. Después también su vicepresidenta, la señora Kirchner, la mayor ladrona de toda la pampa, pues bueno, no es ninguna otra solución. Y quien venga detrás, ¿cómo puede solucionar este gran problema que está dejando a Argentina en un auténtico solar? Qué triste, qué triste es ver a dónde se está llegando. Y estaba tardando ya en producirse este efecto, porque las políticas que se aplican desde el punto de vista económico son las mismas políticas que han arruinado a otros países en América Latina. El tema este del socialismo del siglo XXI, que ha contaminado toda esta historia. No es posible que su país, que era un país riquísimo, el más rico de toda Sudamérica, llegue al socialismo del siglo XXI, la arrasa como a ti la arrasó Europa, como los mongoles arrasaron Asia, y luego el resto de países viendo los resultados de algo que es nefasto para su sociedad, lo copia. Y es que Argentina, bueno, Argentina yo creo que es una crisis permanente, pero que todavía no ha tocado fondo, porque cada día va peor. Claro, bueno, la crisis tiene un carácter sistémico, pero es que ellos han vivido momentos en los que recuerdo perfectamente cuando Néstor Kirchner y Cristina, bueno, se abrazaban a Hugo Chávez, y recibían de Chávez dinero a expuertas. Cuando digo expuertas lo digo en términos absolutamente reales, porque se descubrieron maletas llenas de dólares en la aduana, aquella famosa de Antonini Wilson, con un millón de dólares en una maleta que iba destinada a financiar gastos de la campaña electoral de Cristina. O sea, se contaminaron con eso, con esa vida fácil. A la gente se le acostumbra a vivir del cuento, de la delincuencia, de la corrupción. ¿Cómo le llamaban al marido de Cristina aquí en España? A Néstor Kirchner. Sí, le llamaban el Lioni de la Pampa. Usted sabe que el Lioni es un ladrón que robó un vaco blindado aquí en España. Pero bueno, se quedaban cortos porque el Lioni es un santo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, es que, bueno, y al final vemos los resultados, ¿no? Los resultados terminan pagándolos la sociedad y el pueblo argentino, que, bueno, los desaciertos y despropósitos sociales y económicos de estos personajes que comulgan ideológicamente con esos postulados trasnochados del castrochavismo, del marxismo, del leninismo. Bueno, pues al final lo que traen es pobreza. Pobreza y miseria, ¿no? Y entonces ahí se insertan dentro de lo que dice el TikTok del que comentaban. Que tienen que mantener a los pobres, pobres, los más pobres posibles, para que los puedan controlar y los puedan seguir manipulando y manejando. Y manejando. Y mantenerse ellos en el poder. Entonces es triste porque ese es un país riquísimo. Un país riquísimo, un país con una... Ha sido en otros tiempos un país con una presencia mundial extraordinaria y que ahora lo veamos en esta coyuntura, ¿no? ¿Conoce usted a Zabache? Sí, claro, claro. Pues vamos a conectar con a Zabache, nuestra querida Zabache que está en Argentina, que ya ha vivido en Argentina. Es una joya tener a una cantante, a una actriz y además en este momento una activista por la democracia y por la libertad. Buenas noches, a Zabache. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un abrazo enorme para ustedes, para todo el equipo y como siempre gracias por la oportunidad de expresarme. A Zabache, ¿qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Argentina? Que es un auténtico caos. Cada día el país es más pobre, la gente no tiene dinero, prácticamente no le llegan para comprar sus alimentos de primera necesidad y esto va a más. ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero que hay que entender es que el dólar, todos los canales de televisión hablan de la subida del dólar, pero el dólar no es el afectado. Aquí lo que se deprecia, lo que se destruye es la moneda del país y eso es lo que está pasando en Argentina. Hay un déficit fiscal importantísimo, un gasto público, desbordante que tiene a la sociedad en una espiral de destrucción de su moneda, de destrucción de la economía. Lo que pasa es que, como bien decían, los estaba escuchando, este modelo del socialismo del siglo XXI es un modelo de destrucción económico, político, social, moral, familiar, destrucción del lenguaje y la gente como no termina de entender que no son errores. Esto es a propósito. Ellos llevan un guión que lo aplican perfectamente y avanzan sin tregua. Esto que está pasando en Argentina es lo mismo que pasó en Venezuela, es lo mismo que ha pasado en Cuba y en Nicaragua y en todos los países que adoptan este socialismo del siglo XXI que es nefasto, es un modelo de hambre, miseria y muerte. Entonces, yo siempre digo, ¿no? Los venezolanos no tuvimos a nadie que nos dijera cómo era esto y qué era lo que íbamos a vivir ni cómo se iba a aplicar en nuestra tierra. Nada más llegaban cubanos en su momento a decirnos tengan cuidado con su país, pero nadie nos decía el cómo. Pero ahora todos los países del mundo tienen a más de 8 millones de venezolanos que somos el ejemplo perfecto de lo que es un modelo de hambre, miseria y muerte. Entonces, a mí me impresiona mucho que no nos terminan de oír que creen que o eres de derecha o eres de izquierda y la verdad es que están atropellando todas nuestras libertades. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad privada. Es un modelo que realmente avanza sin tregua. Azabache, lógicamente ahora Argentina se enfrenta a unas nuevas elecciones unas nuevas elecciones donde verdaderamente parece que hay una opción a un cambio de gobierno a un gobierno más conservador pero qué se va a encontrar ese gobierno conservador si llega al poder, si le dejan llegar al poder. Porque claro, entre que todo está sumoncionado entre que gran parte del sector productivo está destruido y mucha gente de mucha parte de la población no quiere ni siquiera trabajar por esa continua subvención pues va a ser muy difícil levantar el país, ¿no? Sí, sobre todo tiene que haber un cambio además de estructural y de muchísimas reformas el cambio en la gente, ¿no? Porque el Estado no produce riqueza y eso lo tienen que tener claro los ciudadanos. Entonces, todo aquí está sostenido por ejemplo, 8 millones de personas sostienen al resto de un país donde en este momento hay el 40% de pobreza y sigue subiendo cada vez que se devaluó la moneda se incrementa el grado de pobreza yo nada más recuerdo que en Venezuela hay el 95% de pobreza. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Mira, un país destruido realmente destruido lo que sí es importante decir es que el peso no tiene piso y el dólar no tiene techo ¿qué quiero decir con esto? que el país siempre puede tocar fondo siempre puede ir más abajo fíjense en el caso de Venezuela entonces, las reformas que se tienen que hacer dentro de Argentina son de fondo yo hablo totalmente de forma apartidista yo no sigo personajes sino apoyo ideas soy un ciudadano vigilante y exigente y como apoyo ideas yo creo que aquí hay una sola esperanza y esa esperanza la lleva mi ley adelante porque realmente le está ofreciendo un cambio de estructura ha enseñado a gran parte de la población a cómo funciona la economía y cómo funciona el Estado yo siento que hay un despertar en Argentina y que estas elecciones son cruciales para tener ese cambio esa bisagra es una jugada que les queda es una sola si la gente en Argentina no hace el cambio que necesita el país serán una próxima Venezuela porque también tenemos que entender que en esa oferta electoral hay socialistas hay coaliciones que se juntan para llegar a elecciones donde hay socialismo y socialismo no se combate con más socialismo ¿por qué? porque la receta está mal es más pueden haber hasta buenas personas dentro de esas ideas socialistas pero aplican la receta mal y esa receta conduce a lo que hoy tenemos en Venezuela ¿por qué te digo esto? por lo vivido nosotros en Venezuela tuvimos democracia socialdemocracia socialismo democrático y después comunismo y esta organización criminal que ahora está apoyada por el narcotráfico y el terrorismo lo que te quiero decir es que vivimos décadas de izquierda y de socialismo que nos condujeron a esto entonces lo que hay que entender es que hay que cambiar hay que probar otras cosas porque si no vamos a tener los mismos resultados que lamentablemente tiene mi país que hoy no somos libres no tenemos democracia tenemos un país donde no hay república estado de derecho poderes independientes y que lamentablemente no se ve en el horizonte salida Azabache muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo recibe un gran abrazo un abrazo para todos y bueno nuevamente gracias por la oportunidad chao gracias